¿Qué es lo que nos espera el día de hoy? ¿Qué es lo que nos espera el día de hoy? ¿Qué es lo que nos espera el día de hoy? ¿Qué es lo que nos espera el día de hoy? Nubosidad y lluvias también son las que se esperan y sus dientes serán de 16 kilómetros por hora. Mientras tanto, para Tehuacán inicia la mañana con una mínima temperatura de 13 grados. La máxima temperatura será de 29 grados. El día de hoy estará nublado y con muchas lluvias, así que recuerde estar sacando los paraguas. Sus dientes serán de 24 kilómetros por hora. Mientras tanto, para Valle de Cerdán, ¿qué es lo que les espera? Miren, aquí les tengo toda la información. ¿Quiénes? Inician la mañana con una mínima temperatura de 7 grados. La máxima temperatura será de 20 grados. Mucha nubosidad y también lluvias. Y sus dientes serán de 20 kilómetros por hora. Vamos a pasar para la siguiente, la mixteca. ¿Quiénes? Inician la mañana con una mínima temperatura de 18 grados. Estos 18 grados es como su mínima temperatura, pero ascenderán hasta llegar a su máxima temperatura de 34 grados con una sensación de 36 grados. Recuerde que el día de hoy hay que estarse hidratando constantemente y hay que utilizar ropa muy flojita, muy holgada, como también ropa color clara. El día de hoy hay mucha nubosidad, pero por el momento no se esperan, no se registran lluvias. Y sus dientes serán de 24 kilómetros por hora. Vamos a finalizar con Puebla Capital, quienes iniciamos la mañana con una mínima temperatura de 12 grados. La máxima temperatura para el día de hoy, para todos los que nos encontramos en Puebla, será de 26 grados. Mucha nubosidad, pero también se esperan lluvias a partir de las 3 de la tarde. En estos momentos nos encontramos ya en 14 grados. Sus dientes serán de 18 kilómetros por hora. Así las condiciones valen para el estado de Puebla, sus distintas regiones. Yo regreso contigo, pero los veo más adelante.